Sugiero que ahorremos tiempo buscando a los demás Muppets usando un montaje. Ah, buena idea, Roboto Ochentas. Les agradecemos su apoyo final. 140.5 kilómetros, 140... Roboto Ochentas, ¿tienes que hacer eso? Los secretos del universo. Creo que aceptamos. Bienvenidos a una emisión más del Mundo Apesta. Adiós, Lisa. Ya me voy al congreso. Tres, dos, uno... ¿Creen que nos hace falta un auto más grande? ¡Espérenme! ¡Yo también quiero salvar el estudio! ¡Quiero ir con ustedes! ¡Otra vez! ¡Guau! No puedo creer que estemos juntos de nuevo. Incluso los que no salieron en el montaje. Sí, eh... ¿por qué a mí no me usaron en el montaje? Creo que mi historia fue bastante interesante. ¿Rolf? ¿Qué? ¿Vienes con nosotros? Bueno. Bueno. Clásico. Como sea, creo que tenemos a todos. Ahora hay que planear el teletón y reunir los 10 millones de dólares. ¡Gracias!